Los dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo están tomados del texto de Isaías 11.2 donde habla del Mesías y dice que reposará sobre él el Espíritu de Yahvé Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé Como en el versículo 13 repite el temor algunas traducciones colocan piedad y así tenemos los famosos siete dones Son los dones que han estado en plenitud en Jesús porque él tenía el Espíritu sin medida nos dice el Evangelio de Juan 3.34 Y son los dones que el Espíritu Santo derrama también en cada uno de nosotros para impulsarnos a vivir de una manera diferente Con estos dones el Espíritu Santo nos sostiene y nos empuja para que podamos practicar con más agilidad las virtudes cristianas y para que lleguemos a la plenitud de la santidad Pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle cada vez más esos dones en nuestra vida de manera que podamos parecernos cada vez más a Jesús para que se nos haga espontáneo actuar como Jesús actuaba A partir de mañana, en los próximos días vamos a ir reflexionando sobre cada uno de los dones que el Señor nos da Ven, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!